El jefe de Chechenia, Ramzan Kadirov, está seguro de que un intento de las Fuerzas Armadas de Ucrania de organizar una contraofensiva conducirá a enormes pérdidas para los ucranianos en manos de obra y equipo. Kadirov dijo en su canal de Telegram que hay tantas discusiones vacías sobre el tema de la contraofensiva de las formaciones nazis en Ucrania y no entiende por qué todos están tan molestos, cuando personalmente está totalmente de acuerdo si lo hacen. Aseguró que para una contraofensiva exitosa, los ucranianos necesitan grandes recursos, por lo que la pérdida de atacantes es inevitable. Al mismo tiempo, cree que las posiciones rusas son favorables y están fortalecidas. Dijo que las tácticas de batalla están pulidas, las técnicas y maniobras de las tropas de Ucrania son adivinables, mientras la posición defensiva de Rusia permitirá el uso de menos recursos. Por el contrario, la contraofensiva de las fuerzas ucranianas y los mercenarios de la OTAN estará a favor de los rusos en todos los aspectos. El jefe de Chechenia considera que como la guinda del pastel, las fuerzas armadas de la Federación Rusa obtendrán trofeos, muestras de tecnología extranjera, multitudes de prisioneros que, ante la Cámara, como siempre, resultarán ser chefs militares o electricistas. Aseguró que hoy en Rusia hay una excelente situación. Hay una consolidación de la sociedad, que antes no tenían, y de la que ningún otro país puede presumir. Además, el cargo del presidente ruso está respaldado por un número récord de ciudadanos. En todas partes hay ventajas. Entonces, si la OTAN y los nazis ucranianos quieren contraatacar en cualquier dirección, le piden carecidamente las unidades rusas que capturen más muestras de armas nuevas para reponer sus colecciones de armas capturadas, escribió Kadirov en Telegram.